Hace mucho tiempo cuando grababa covers me preguntaron que por qué no grabo de pirecuas Ale es verdad, male conchita, por ejemplo como guan onda tin zan guan dapka Hik sin gorpa pirin gudjet male xan jauan lis, estas tít guanis a beren Malek conchita, putzharminzita, sen skartehazigtu gudjet male Hik sin gorpa pirin gudjet male, bengartu guznat lik partirad No comas magdalen itengipia, isoan guanondan tientzan guadabne Hicksungor papirin juchet mal, esan ya guaniz, casta tijuanizan be Iman fronteran eixan sezane, iniken papirin juchet mal Parengarse pirin engachkande, kazanera panginan zan be Jiniken piat pirin matirin, de kamar vestidu xan amiguz Parengar norzankuratze pirin, xoazan dantan, zierran aguantxe xingo Iman fronteran eixan sezane, iniken papirin juchet mal Parengarse pirin engachkande, kazanera panginan zan be Jiniken piat pirin matirin, de kamar vestidu xan amiguz Parengar norzankuratze pirin, xoazan dantan, zierran aguantxe xingo Male konxita guxar minzita, xoazkar zasek tu guchet mal Iksin gor papirin guchet mal, mengartu guztatik pardira Iman fronteran eixan sezane, iniken papirin guchet mal Iksin gor papirin guchet mal, xoazan dantan, zierran guztatik pardira Iman fronteran eixan sezane, iniken papirin guchet mal Parengarse pirin engachkande, kazanera panginan zan be Jiniken piat pirin matirin, de kamar vestidu xan amiguz Parengar norzankuratze pirin, xoazan dantan, zierran aguantxe xingo En vivo y con todo error